¡Ay, ay, ay! ¡Qué riquichichimo! ¡Qué tal jama! ¿Mamá? Mi amor, ¿tenemos plata para pagar ese desayuno? No te preocupes, está incluido en el precio del cuarto. ¿Juguito? Juguito. Hace tiempo no me sentía tan feliz. No soportaba estar en mi casa, te juro. Ay, mi amor. Toma. Gracias. Pero tus padres no van a parar hasta encontrarnos. Sí, es verdad. Creo que para poder ser felices tenemos que alejarnos de todo. Gracias. 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 ¿Qué sorpresa. Gracias. 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 ¿De dónde me vas a llevar? ¿Vamos a ir a Ayacucho? Vamos a ir a Ayacucho. ¿Tu tierra? Ayacucho. Ayacucho no está al norte, ¿no? Sí. Ay, bueno, no sé, mi amor. Yo nunca he viajado en bus. Yo solamente he ido a Miami, Río, Buenos Aires, a toda Europa. Mi amor, no te preocupes. Mi amor, no te preocupes. Yo me voy a encargar de que seamos felices. Mmm. A mí me voy a sacar la guitarrita para cantar algo, a ver si cae un billete. A ver. Ahí está. Ay, ay, ay. Cuídate. Ay, ay, ay. Muy buenas tardes, señoras y señores. Les saluda Juan González y vengo a cantarle un par de cancioncitas, a ver si me cae un ripio. ¿Qué es eso? Te amo con la cabeza, el corazón y con la piel. Yo soy joven, soy un chico fiel. Y soy tan rico como la algarrobina y la piel. ¡Felices! Yo soy joven, cállate, 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 cállate. ¡Cállate! Señores, por favor, déjame cantar. ¡Lárgate! ¡Ah, con pedido, se lo vaina! ¡Lárgate, vive tu vida a tu manera! Mi amor, traje pacáes para todo el viaje. ¿Pacá qué? Pacáes, mi amor, no sabes lo que es un pacá, ¿eh? No. Ay, chiquita, conmigo vas a conocer el mundo. Me querés comprar. Vuelta la cepa. A ver. Yo, yo. Yo. No, la cepa no se come, ¿eh? Sí, yo. Esto. ¡Esto! 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 ¿Tan rápido llegamos a Punta Sal? Ah, mi amor, los pasajes a Piura y a Tumbes estaban muy caros. Y nos gastamos toda la plata en el hotel. Así que solo nos alcanzó para agarrar un bus a Huacho. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer en Huacho, Joel? Hubiéramos vendido mis joyas. Ay, perdón, mi amor. No debí reaccionar así. Es que estoy muy nerviosa. Mira, me encanta la idea de estar en Huacho. ¿Lo dices en serio? Sí. Es la primera vez que vengo y me han contado que es una ciudad muy linda. Sí. Joel, estamos juntos. Eso es lo que más importa. ¿Bajamos? Vamos. Eso sí, yo te voy a mantener. Así que ni se te ocurra la idea de deshacerte de tus joyitas. Ya. ¿Qué? 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 ¿Qué?